Han podido detenerlos, han superado lo inexplicable para conquistar lo más difícil Dominar al toro Su trofeo más grande es permanecer con vida Sus inmobables cicatrices en su cuerpo ya sanaron Las curó el pueblo con tierra que levanta el toro Su disciplina les permite respetar al mundo A sabiendas que jinetes hay muchos Pero solo los más grandes han logrado sobrevivir Su primer viaje de triunfos y éxito ellos no conocen Su último viaje solo Dios lo sabe Su código de guerra es y cae y sigue luchando Señoras y señores tengo el gusto de presentar a la cuadrilla más joven de la República Mexicana Ellos son los pequeños invencibles del jaripeo Los pequeños invencibles Dicen los que saben que si buscas resultados distintos no hagas lo mismo que los demás Pequeños invencibles del jaripeo ¿Y dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¿Dónde está el aplauso? No lo oigo Ven el aplauso bonito Señoras y señores vamos a conocer a cada uno de estos hombres Que en esta tarde vienen a dejar un buen sabor a jaripeo rachero En el número uno nos mandan un toro llamado el Piporro de Rancho San Andrés Viene este muchacho que de muy joven lo conocimos montar Y vaya que aprieta bien la espuela Sincho le dicen ¡Tazo! Venga el aplauso Un tatazo por ahí se está acomodando ya La espuela me parece Señoras y señores En el casillero número dos un toro bravo de Rancho San Andrés Se llama La Rabia Y aquí está este muchacho que en días pasados por ahí En esas tierras de lo que fuera Iosondúa en la tierra de Tlaxiaco Hiciera buen papel le dicen ¡Jaibo! ¡Venga el aplauso por el jaibo! El aplauso bonito Y grandes amigos en el número tres Viene un toro llamado El Estilo Italiano Viene para montar el Junior de Santa Inés de Zaragoza Venga también el aplauso para este muchacho Jugada número cuatro con mucho estilo Monta, aprieta el de lazo Espuela el cincho El toro se llama el peor de tus antojos Y aquí está este muchacho Le dicen y le pusieron el as de oros ¡Venga! ¿Dónde está el aplauso para el as de oros? Venga el aplauso bonito Dicen que no hay quinto malo Dicen también que para que la cuña apriete Debe de ser de la misma tranca Y en la número cinco señores El toro se llama el cantinero Y aquí está el capri de cuquila Que le aprieta la pinza Al costillar del animal Y señor Nos vamos a la jugada Número seis de Rancho San Andrés El toro se llama Rengo Maldito Y aquí está rica de buena vista ¡Venga el aplauso también para este muchacho valeroso! En la número siete El toro se llama Caramelo Y le monta señoras y señores Niño alegre de buena vista ¿Dónde está el aplauso para el niño alegre? ¿Estamos bien? Sí Ándale pues En la número ocho Tiene una monta Una monta muy cotizada No solamente en el bello estado de Oaxaca Una monta nacida En ese hermoso estado zacatecano Pero bien compuesta En el estado de Colima Y los Colima la adoptaron Y dijeron Esto se llamará Monta pretal de grapa Pretal de dos argollas Espuela entre paleta y cuello Al estilo colimense Y la monta viene a cargo de este muchacho Sombra Sombra de buena vista Sí señor El toro se llama Arma Secreta ¡Venga el aplauso también para este muchacho! Y vamos a cerrar en la número nueve El toro se llama El Zurdo Viene para Rayito Sí señor Venga ¿Dónde está Rayito de la estancia? Venga el aplauso Voy a traer al jefe y capitán De este equipo de jinetes Si me acompaña Gato Gato de buena vista ¿Dónde está? Venga Gato Venga pásale Jefe de la palomilla de jinetes Que hoy están presentes Y la gente los motiva Con un aplauso Un aplauso que se llevarán bien grabados en el corazón Bien grabados en la mente Un fin de año que vamos a vibrar Con lo mejor del jerepeo Señoras y señores Ya no nos falta alguien que invitemos para adentro ¿Todos estamos bien? Perfecto Voy a pedirle a la persona que porte un sombrero Y porte una gorrita Y vino a divertirse con estos hombres valientes Quienes arriesgan su vida En este En este día Vamos a descubrir la cabecita Y vamos a Vamos a elevar las plegarias a Dios Nuestro Señor Y que en esta tarde No suceda nada que lamentar Vamos a decir la oración del jinete Jinetes Rodilla el piso Y abrimos El corazón A Dios Padre Todopoderoso Señor Te damos gracias Por permitirnos usar Las botas y el sombrero Te damos gracias También mi querido Dios Por dejarnos usar Las espuelas Y las chaparreras Oh mi querido Dios En esta tarde La hora se ha llegado En esta tierra bendita por ti Mi querido Dios Padre Todopoderoso Público presente Amigos de la banda Cosecha de Zaragoza Ganaderos Jinetes Caporales Autoridades municipales Y el que te habla Todos Somos tus hijos Y no te pedimos Favores especiales Tampoco te pedimos Que les toque un toro Que no sea posible De montar Mi querido Dios Lo que si te pedimos Es que les des Fuerza Valor Habilidad Y destreza Para realizar sus montas En cada uno de los jaripeos Donde ellos arriesgan la vida Mi querido Dios Con la única finalidad De divertirnos a todos Y cada uno Nosotros unidos Y aquí presentes En esta tierra Ojo de agua Tamazola Nochistlán Oaxaca Y en esta tarde Con el astro rey Que es el sol Permíteme gritar A pecho abierto Y con carácter profesional Fuera Fuera capas Vengan los cabezales Caporales Mis valientes Que tu monta La he dado por buena Y tu serás Por siempre Y reinarás en el cielo Como la tierra Mi querido Dios Amén 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 Venga el aplauso Venga el aplauso Y que venga La tierra Venga Venga pues Vaya que bárbaro Que chulada Pero quiero escuchar